hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal de youtube chicos chicas gamer bueno amigos estamos otra vez con gameshin impact como ya es habitual en mi canal este juegazo está siempre aquí entonces hoy vamos con un vídeo el cual me han preguntado mucho y es vale la pena comprar el pase de batalla pues amigos eso es dependiendo de cómo tú lo mires y de lo que tú necesites por ejemplo hay muchas personas que lo compran y van reclamando de una en una las recompensas entonces otra cosa muy diferente es que tú tengas el pase de batalla completo y reclames todo al mismo tiempo lo cual te va a ayudar mucho mejor pues al final es lo mismo pero si tú reclamas todo a la misma vez pues vas a tener más cosas y vas a tener mucho dinero al instante y además vas a subir personajes los cuales ocupan muchos libros por ejemplo yo este personaje necesito subirlo a 80 entonces vamos a mejorar los a ver qué pasa mira cero libro no puedo hacer absolutamente nada no tengo libro de dónde buscar me tocaría ya hace el brote de la flor ley y no quiero entonces amigos es muy distinto comprar el pase de batalla e ir reclamando uno en uno a tenerlo completo y reclamarlo al mismo tiempo entonces otra cosa es que las recompensas si valen la pena pues sí que sí amigos estos cristales son muy importante por ejemplo estas monedas son muy importantes entonces qué hacemos pues nos dan protogema aquí entonces lo que nosotros hacemos es reclamar todo y miremos que queremos escoger si guía de libertad militar y apresía voy a escoger éste recoger diariamente siguiente le damos aquí y listo chicos reclamamos todo como pueden ver nos dieron 126 libros 680 protogemas 2 millones de monedas 4 de designó las del destino entrelazado y todo esto amigos con estos libros entonces chicos podemos seguir reclamando cositas y más esto que nos viene bien a nuestro personaje filosofía de esfuerzo entonces estos son los ítems que tú puedes escoger dependiendo que necesites por ejemplo yo necesito para como ya dije trasor necesito también más adelante entonces amigos es importante esto por ejemplo te dan para escoger el arma yo voy a escoger pero que esta arma es la que quiero recoger entonces vale la pena no sé amigo depende de ti que lo que quieres hacer con ello pues vale la pena recogerlo todo al instante claro que sí mucho mejor por ejemplo como ya yo mencione quería subir razón vamos a darle aquí en subir vamos a mejorar ya tenemos 126 libros yo creo que se gasta todos esos libros para llegar al nivel 80 vamos a ver cuántos libros se gasta para seguir en el 80 por ejemplo ya lleva más de la mitad se gasta 80 libros para llevarlo al nivel 80 entonces vale la pena claro que vale la pena amigos porque porque te quedan libros de más y puedes ir subiendo a otros personajes digamos que aquí tienes para subir a 50 a un par de personajes o quizás más pero amigos entonces vale la pena si chicos entonces ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver Head up, that's a fact Never looking back I'ma keep myself on track Keep my head up, staying strong Always moving on Feel like